¡Bienvenidos! Ya estamos comenzando Cuna de Campeones TV. Vamos a compartir lo que dejó el karting en Salto. Llovió bastante el sábado, pero la gente de Salto trabaja muy bien encabezada por Bocha, Vioa, Oscar Viola y quien lleva el nombre del circuito del Club Correo del Rincón. Y ya el mismo sábado pudieron probar y ni que hablar el domingo con estimativamente 200 karting hacer la competencia con total normalidad, clasificación a la mañana del domingo y dos finales para cada una de las dos fechas, fechas 3 y 4 para el karting de nuestra zona con varios pilotos de Arrecifes, Mario Costa doble ganador, con debutantes Nacho Lundedeu y Guadalupe Bernardini. Ya seguimos ampliando el número de Arrecifeños, creo que andamos por los 727. Ya en pocos días vamos a volver a repasar ese listado extenso, claro, de representantes de nuestra ciudad. Tengo también algo de la actividad zonal, del costanero, pero fundamentalmente compartir lo que fue la jornada del karting. Títulos y arrancamos Cuna de Campeones TV. ¡Gracias! 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 Bueno, directamente finales. Vamos a comenzar con finales del karting. La fecha 1, no 1, la fecha, o no 3 en este caso, de las dos fechas que se hicieron, hoy compartimos la primera fecha y la otra fecha la compartimos en otro encuentro para poder dedicarle un tiempo importante, prudencial, en lo posible a cada una de las finales. Bueno, se ponía en marcha el espectáculo en la ciudad de Salto, en el circuito Oscar Bocha Viola, el Club Colón y el Rincón, como ya hemos dicho, un buen piso, se trabajó muchísimo después de la lluvia del sábado, se llegó a aprobar el día sábado. En la categoría 110, la victoria iba a corresponder para Gustavo Germán Pi, 14 vueltas de carrera, 11 minutos de competencia. A 11 segundos quedaba Marcos Nereo Ludueña. El tercero, a más de 13 segundos, era Fernando Ahumada. El cuarto se ubicaba Ramiro Espinazzi, a más de 20 segundos. El quinto lugar para Santiago Loiza, a más de 22 segundos. A más de 29 era sexto, Lautaro Banega. Séptimo, Lucas Barroso, en la categoría 110, en este caso ubicado a más de 44 segundos. Posteriormente, es aquí el neto, Ana Paula Morales, Lucas López, con 4 vueltas menos Martín Freddy. No clasificaban Veloso y Sabioski. En lo que respecta a la división light de 110, la carrera en este caso fue ganada por Leandro Fresola, 14 vueltas de carrera, a más de 5 segundos, el escolta Pablo Simao, tercero Lautaro Ahumada, luego Diego Martín Lardani, Matías Palarchuk, Javier Guas, Carlos Zeferino Pacioli y Facundo Ventos. Bueno, el repaso de la categoría 110, lo que dejaba el circuito de salto de Club Colonia Rincón, que albergó el karting para concretar las fechas 3 y 4 del pasado fin de semana, y que tendría en principio continuidad a intentar completar el campeonato 2020, que como el resto del deporte motor, ha tenido una pausa bastante prolongada. Felizmente pudo retornar a la actividad, retomar su campeonato 2020, el karting. Bien, pilotos karting del norte, PKN, pilotos karting del norte de la provincia de Buenos Aires, 200 protagonistas en total, buen número de 200 protagonistas. Mucha expectativa, muchas ganas de correr naturalmente, de estar en actividad los pilotos del karting de diferentes zonas, bastante lucha por los diferentes puestos, algunos toques, alguna categoría tuvo Andrés Ardoja y debió asistir a algún piloto y luego abandonar la misma. Terminó temprano el espectáculo, felizmente, gracias a todo el trabajo, el esfuerzo que se hizo, se contó con un buen piso y se pudo concretar el espectáculo con normalidad. Imagínense que el domingo a la mañana hubo pruebas y clasificación en conjunto y luego las dos fechas. Para algunas categorías hubo dos finales de una misma fecha, teniendo en cuenta la gran cantidad de karting, ¿no? Bueno, tres a la par y no doblaron los tres, un toque allí como estamos apreciando, venían complicados para doblar todos juntos en esta primera final del día, antes del mediodía, logró comenzar la actividad. La bandera en manos de Walter Corvino, alguien de Arrecife, que es parte de esta actividad. Bueno, estamos así apreciando lo que sucedía con las diferentes categorías. En la división Prejunior, contó con 16 protagonistas, ganaba Jaime Contardi la competencia, el segundo puesto para Margarita Benítez, joven de 9 de julio, que volvió a competir en la ciudad de Salto, a un segundo 63 centésimas. Tercero, Tomás Contardi a 2.05, cuarto Agustín Piscotti a 4.76, a más de 5 segundos, a 5.56, quedaba quinto Valentín Balestrini. Sexto, Valentino Sánchez, séptimo Santiago Harlock, octavo Raminos Doldán, piloto de la zona, piloto de la ciudad de Pergaminos y localidad de La Violeta. Ahora sí, se ubicaba octavo Federico Truco, a más de 14 segundos. Octavo Doldán, noveno Truco, décimo Alejo Cuenca. Puesto 11 para Dante Pagliarulu, puesto 12 Marcofei, 13 Juan Manuel Barrera, 14 Santino Mitre, abandonaba Benjamín Bautista Quarch y Matías Alonso Guard, en esta competencia de la categoría Pre-Junior, la tercera y cuarta carrera del año. Hoy estamos apreciando, cuando vemos a Walter Corvino con la bandera roja, las finales de la tercera fecha, o final única, o dos finales en algunos casos que había muchos karting, pero en definitiva estamos apreciando lo que dejaba la fecha 3. La fecha 4 quedará para un próximo encuentro, para no resumir tanto. Teniendo en cuenta que hubo 200 karting, 200 protagonistas, hemos tenido que resumir, bueno, pero ya sería mucho, poder compartir las dos fechas en esta jornada, quedará para un próximo programa. También anota la palabra de los protagonistas, de quienes fueron justamente protagonistas del retorno del karting, con pilotos de la zona y de otras ciudades o de otras regiones. Uno de los primeros campeonatos de karting en volver a la actividad, el de nuestra zona, el de piloto karting del norte de la provincia de Buenos Aires, campeonato que fijariza Fedenor. Va a ser reconocimiento a la dirigencia del karting, a sus pilotos, a Fedenor y obviamente a Club Colonia El Rincón, que tiene buenas instalaciones, muy buen piso, muy buen circuito, buena organización. Y un club que ha cumplido, ya haya festejado 25 años haciendo karting, un club exclusivo de karting, un circuito exclusivo para el karting, el circuito Oscar Bocha Viola de la ciudad de Salto, de Club Colonia El Rincón. Bocha Viola es el alma mater de esta actividad. Tengamos en cuenta, cuando vemos otra bandera roja, que el sábado había subido y mucho. Y bueno, el trabajo de Bocha Viola y su gente, permitió que la carrera pudiera concretarse en este caso. Vamos a avanzar con la categoría máster. La primera final ganaba Jerónimo Castelli, segundo era Mauro García de Pergamino, 14 vueltas de carrera separadas por más de 7 segundos. También a más de 7 el tercero, Federico Valentini. Cuarto, Cristian Figueroa. Al quinto lugar, para Diego Cabereri, sexto Raúl Osvaldo Gutiérrez. Raúl Osvaldo Gutiérrez de Rezo Dulce. Se ubicaba séptimo, Caramón Martini. Octavo, Damián Olari. Noveno, Flavio D'Amico. Y décimo, Carlos Facundo González. Era abandono para Velarde, para Cristian Garcilaso, de nuestra ciudad, para Adrián Romero, para Barrera, y para Nicola Garcilaso. Estuvo un buen trabajo parcial, fundamentalmente, en la segunda competencia, que hoy no llegaremos a apreciarla, Garcilaso, con la atención de Sergio, el flaco porta en el karting de la categoría 150 máster, que por la gran cantidad de protagonistas, debió hacer dos finales. En este el único protagonista de Recife es Garcilaso, en la otra ya veremos a Costa y a Elizalde. Bueno, así transcurría la competencia de la mañana, o así del mediodía, de 150 máster. Hubo lucha en las diferentes divisiones, hubo buenas maniobras, algunos toques, claro, algún despiste también. Hubo que parar con una carrera, como ya vimos en el caso de Peri Junior, con bandera roja, hubo una buena superación allí, y asistir a algún piloto, pero por suerte no pasó a mayores. Estamos avanzando con imágenes del karting, lo que dejaba Club Colonia El Rincón, el circuito Oscar Bochayuela, el pasado fin de semana. No sé cómo continuar ahora, si de día, si de noche, pero lo cierto es que la idea es que tenga continuidad, y llegar a completar, concretar, el campeonato 2020, que ya tiene cuatro fechas, la que se corrió de noche en salto, luego Carmander Eco, y ahora está doble fecha, tres y cuatro en el karting en salto. Seguiremos en instantes, naturalmente, con más finales. Tapas Aveger, manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios, adecuados a las necesidades del momento. Soldaduras rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas, amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas Aveger, dos generaciones de servicios. M.K. Barco Motos, ruta 8 kilómetros, 174.500, agente oficial, Motomel, Benelli, Suzuki, nuevas usadas, chica, mediana y alta cilindrada, toda la línea de cuatriciclos, deportivos, utilitarios, UTB, financiación, solo DNI, 36 cuotas, también tarjetas de créditos, servicio especializado, computarizado, M.K. Barco Motos, tiene el orgullo de ser uno de los 16 agentes Benelli en Argentina. Distribuera mayorista y minorista Lomar, siempre junto a Granalier, variedad de fiambres, variedad de quesos, alpor mayor y fraccionado, por salud sin sal, sin tap para celíacos, variedad de vinos y cervezas, miel tipificada y de la zona, hierba 100% natural, con proceso de molienda totalmente natural. Lomar, siempre junto a Granalier, está en Urquiza y Fracheri. Estamos repasando en cuna de Campeones TV, lo que fue el retorno del karting a la actividad, circuito de tierra compactuada, Club Colonia, El Rincón, el circuito Oscar Bochaviel, en la ciudad de Salto, fechas 3 y 4, hoy estamos repasando la fecha 3, como dije antes, para poder dedicarle un poco más de espacio, a cada una de las divisiones. Se ponía en marcha la segunda final, de la fecha 3 de 150 máster, donde el arrecifenio Magno César Acosta, tomaba la delantera, una carrera muy peleada entre Acosta y Andrade, en las dos fechas anteriores, Acosta dominaba clasificación y su serie, pero le ganaba a Andrade la competencia final, aquí se tomaba revancha Mario, siendo doble ganador, la primera, el público agradecido, fue muy luchada, se le vendría encima al escape, se le vendrían las barbas, como se dice a Andrade, y terminaban separados por solo 34 centésimas, mientras buscaba avanzar, así está en la imagen, Eugenio Elizalde, que tiene motor de Gustavo Ariscurre, y en este caso, atención de Sergio, el flaco porta en el chasis, totalmente atendido en el caso de Mario Acosta, por Oscar Yensiracusa. Ganaba Mario Acosta, tras 14 vueltas, a 34 centésimas, Gonzalo Facundo Andrade, tercero Eugenio Elizalde, ya a más de 7 segundos, a más de 8 el cuarto, Mauro Tetenbor, piloto que supo copiar en el TC 4000 Standard, que es motorista, es desvaradero, el quinto puesto para Daniel Codesido, a más de 15 segundos, también a más de 15, el sexto Luciano Montiel, séptimo Marco Jesús Basanta, a más de 16 segundos, el octavo Horacio Gerlo, más de 21, el noveno Adrián Tropa, a más de 37 segundos, el décimo Sergio Banega, once Jorge Sosa, y a una vuelta, dúo décimo Juan Manuel Di Catarina. Era abandono para Luis Alberto Bava, para David Toro, y para Jorge Daniel Salas. Vemos allí a Eugenio Elizalde, y estamos viendo la lucha, que se estaba concretando, en esta final de 150 máster, el cárter número 88, de Mario Acosta, y el acercamiento de Gonzalo Andrade, en definitiva, terminaba la competencia, se paraba por solamente 34 centésimos, allí está el acercamiento, hubo algún intento, bastante firme de Andrade, Acosta pudo controlarlo, y así llegar a la vuelta 14, a completar la vuelta 14, en la primera colocación, y ganar la primera carrera de la mañana, para él, después de la tarde, volvía a repetir victoria. Una pasada de largo allí de Andrade, que le hacía perder contacto con Acosta, y quien venía tercero, se le acercaba, luego el tercero fue Eugenio Elizalde, pero recuperaba nuevamente terreno, Andrade tenía buen karting, naturalmente, venía muy bien, y bueno, recuperaba el terreno perdido, y otra vez volvía a acercarse, a la posición de Mario Acosta, para intentar, bueno, darle casa al lado Sifenio, venimos allí a Luis Bava, que venía complicado para abandonar, a Mario Acosta, que viene dominando las acciones, bueno, Andrade un tanto complicado, pero como les conté antes, recuperaría la posición, recuperaría terreno, y otra vez acercaría a darle, bueno, pelea a Mario Acosta, de hecho, se quedaron separados por solamente 34 centésimas, como ya conté antes, el arrecifenio Mario Acosta, y Gonzalo Andrade. Bueno, es una carrera sin público, naturalmente, yo por ahí a veces hablo de público, claro, estaban los mecánicos de diferentes equipos, por supuesto, el resto de los pilotos, bueno, y el público, ustedes que lo están viendo televisivamente, ¿no? Quien pueda ser espectador, porque es mecánico de otro equipo, ustedes que lo están viendo a través de cuna de campeones, bueno, agradecidos, ¿no? Por la lucha que se concretó. De hecho, llegaban separados, como dije antes, por 34 centésimas, Mario Acosta, y su escolta, Gonzalo Andrade. En la segunda final, de la segunda fecha, en definitiva, ese corrió, fecha 4, sí, se tomó revancha, Mario Acosta ganó con mucha diferencia, con mucha ventaja, el arrecifenio que pasaría a encabezar las posiciones del campeonato, pero en esta primera carrera del día, el domingo pasado, no la tuvo fácil Acosta, fue un muy lindo espectáculo, entre Mario y Andrade, así levantó la mano Acosta, como diciendo, me tocaste, suelen los pilotos gesticulares levantar la mano, avisando que el de atrás lo toca, a veces es cierto, y a veces los pilotos, bueno, levantan la mano para que el de atrás desacelere, pensando que hay un reclamo a las autoridades por toque, ¿no? Bueno, todo va a ser a la experiencia de los pilotos, un lindo espectáculo, en realidad, diferentes divisiones han aportado un buen espectáculo, diferente lucha, fue una linda jornada, una linda fecha, la bandera azul allí, para un competidor, porque se venían los punteros, no le faltaba mucho al final de esta competencia, y Salto tiene muy buenas instalaciones, tiene un buen piso, un buen circuito, el arco allí de largada y de cegada, donde marca la largada, claro, y el final de cada una de las pruebas, esto es Salto, y allí el final, el saludo a Costa y a entrada, después de un muy buen espectáculo, brindado en la categoría 150 máster. Vamos a los chiquitos, la categoría escuela, Recife contó con dos debutantes, con Nacho Nondedeu, que mostró bastante garra, si lo viera su abuelo, recordado Omar, el Flaco Álvarez, y Godelupe Bernardini, radicado en Viña, ahí ya está Aguada, con el karting naranja, y naturalmente también está presente Agustín Porta. Vamos a repasar hoy la primera carrera, la primera fecha, la fecha 3, digamos, fueron dos fechas, ¿verdad? Fue doble ganador Gustavo Taday, cuando ganaba Gustavo Taday Jr., el número que hizo su papá, el 666, que hizo Gustavo Padre en el Taday, 12 vueltas de carrera, 10 minutos de competencia, cuando allí va el karting naranja, número 16, de la jovencita de Viña, Godelupe Bernardini. Ganó Taday, segundo, Alfonso Grassi, a más de 10 segundos, el tercero, Lolo Tomich, dos apellidos conocidos, Taday, Grassi, Tomich, hijos de pilotos, o de gente con antecedentes en el deporte motor, se hereda esta pasión por los fiertos, y aparece Aguada nuevamente. Cuarto lugar, para Juan Bautista Fromet, de Carmendereco, quinto, Estefano Muñoz, sexto, Ciro Fidel del Acua, séptimo, Juan Martín Davio, octavo fue, Ignacio Nondedeu, Nacho Nondedeu, piloto, de 11 años, debutante, con grandes antecedentes, allí se complicaba, Agustín Porta, el CARTY 92, pues se recuperaba Agustín, y allí va el 29, de Nacho Nondedeu, iba a decir que, sus abuelos, han competido, su papá, sus tíos, tío abuelo, bueno, tiene unos antecedentes, terrible, Nacho Nondedeu, por parte de los Nondedeu, justamente, de los Álvarez, de los Macio, también, bueno, noveno, Tomás Cardoso, el décimo puesto, para Valentina Ariel González, de Langarica, posto 11, para Joaquín Jerónimo Busto, posto 12, para Santiago Martini, 13, Agustín Porta, complicado Agustín, en esta final, recién lo vimos, posteriormente, ya dije, Agustín Porta, perdón, Laureano Velarde, Guadalupe Bernardini, con vueltas menos, y Felipe Minetti, fíjense que casualidad, Felipe Minetti, es hijo de Mauro Minetti, piloto de rally, Nacho Nondedeu, es hijo de Mauricio Nondedeu, navegante de rally, corrieron juntos, en alguna oportunidad, en algunos rally, Minetti y Nondedeu, y hoy sus hijos, están debutando, en el karting, y en cuanto a Recife, tenemos que hablar, de que ya llevo, anotado 727 protagonistas, en diferentes divisiones, del deporte motor, hay dos que anoté recientemente, claro, Guadalupe Bernardini, y Nacho Nondedeu, se tenía anotado, obviamente, a Agustín Porta, que no es debutante, y a otros jovencitos, que ya han estado corriendo, o en karting, o en moto, pero seguramente, o en automovil emocional, seguramente habrá, más debutantes en karting, porque vemos, asiduamente, en el costanero, a muchos chicos, a muchos, de 5, 6 años algunos, de 9, 10, 11, en otros casos, a muchos, que están girando, con papá, con antecedentes, en la actividad, por lo tanto, seguramente serán varios más, los que se van a llevar, a estos dos, dos debutantes, que ha tenido, a Recife, el fin de semana, y serán mucho más, que los 727, que tengo anotados, 727 protagonistas, allí va Agustín Porta, es la primera final, esta, la que hoy vamos a ver, la que hemos visto, en definitiva, la que queremos repasar, pero les cuento rápidamente, que en la segunda final, que veremos la semana que viene, Garama Taday, era segundo, Graci, tercero, Formet, cuarto, Muñoz, quinto, era Nondedeu, luego, González Langarica, Busto, Davio, Cardoso, Agustín Porta, que llegaba décimo, posteriormente, Delacua, Martini, Velarde, Minetti, Tomic, y sin paso, en la segunda carrera, Guadalupe Bernardini, bueno, quiero contarles los números, de la segunda final, que se corrió en salto, más allá de que hoy, repasamos exclusivamente, la primera final, correspondiente, a la fecha número 3, con una victoria, contundente, de quien viene ya, con algo de experiencia, hablo de Gustavito Taday, y de Gustavo Taday Jr., acompañado por Gustavo Padre, por su papá, bueno, por mamá, por toda la familia, por Eduardo Taday también, por su abuelo, no lo había Eduardo en el circuito, no sé si estaba, pero, bueno, apoya al nieto, obviamente, apoya la actividad, y apoya en el karting, los Taday, cuando se presentó, a principios de año, allí en salto, el campeonato, estaba la familia Taday presente, como también estaba, quizá en Mortelli, fue un importante apoyo, de la gente de salto, fundamentales pilotos, que arrancaron, en este campeonato, de karting, circuitos de tierra, fue un apoyo importante, a este campeonato, bueno, llegamos cerrando, y queda el compromiso, de la próxima semana, compartir, la segunda final, de la categoría escuela, si bien, no estamos en invierno, que uno dice, que se complica, la batería, todo es porque, el ángel, no tiene que funcionar, sí, global, baterías, y extintores, naturalmente, hasta fuego, bueno, la batería, para el auto particular, para el transporte, para el sector agropecuario, para la empresa, también recuerde, Ciclova, está en barro, San Esteban, el teléfono es 454523, Bouvier Distribuciones, 1540113, Frascheri 866, quesos, fiambres, dulces, bebidas, comestibles, Irolay, Paladini, Playadito, 9 de Oro, Los Calvos 42, Pozo, Aceite Natura, Bouvier Distribuciones, 1540113, Simón Cabarcos, Motor Shop, motos, bicicletas, indumentaria, motos, multimarca, y agente oficial, Yilera, amplia financiación, tomamos tu usado, bicicletas, Scott, Orbea, Top Mega, indumentaria para viaje, motocross, ciclista, service y reparación de motos y bicicletas, Simón Cabarcos, Motor Shop. Un auto de carrera puede ir de 0 a 100 en 3.1 segundos, una motosierra hecho, lo hace en 1.2, caballeros, enciendan sus motores, motosierras hecho, power on, and on. Representante de Narcifes, Recti MEC, 2T, 4T, ruta 8 y 51, teléfono 45, 3850, 2478, 52, 2178, Recti MEC, 2T, 4T. SCAR y SWB, audio, alarmas, en Francia, 760, taller, ex, Vesprini, SCAR, taller mecánico, distribución, inyección electrónica, cambio de aceite y filtros, reparación de turbos, SW, audio, alarmas, agente oficial, X28, alarmas, venta y colocación, audio, alarmas, levantacristales, polarizados, reparación de ópticas, faros, Miquen, instalación de enganches, accesorios, SW, audio, alarmas, y SCAR, taller mecánico, en Francia, 760, taller, ex, Vesprini. Hacemos una pausa con respecto al karting, nos quedan dos bloques más para seguir repasando a través de Cuna de Campeones TV por canal 2 Arrecifra, 7 en definitiva, y a través de nuestro canal de YouTube que permite a través de Cuna de Campeones.com, nuestra página, que muchos de ustedes nos puedan seguir y podrán estar apreciando lo que dejó el karting en salto el fin de semana, pero ahora algo de la actividad sonar. Estuve en el taller de Alejandro Zubía, previo a la carrera de Rally en Valcarce, el tema del cual ya hemos hablado, en Derrapando Noticias a las 5 por LBA, en el noticiero de nuestro programa, en nuestra página, Cuna de Campeones.com estaban armando el auto de Matías 13 de Rally y hay autos de monomarca FIA 128, un repaso del taller de Alejandro Zubía y la charla con alguien que vuelve a la actividad, se va a sumar a la FIA, a la monomarca de los FIA 128, atendidos por Alejandro. Me refiero en este caso a Ariel Girón, quien supo competir en su momento, el el nicoleño, en el TC 850. Bueno, si bien ya hemos compartido resultados de Rally, el buen trabajo de Jorge Fontana con Fernando Coronel, lo he hecho por Sicolone con Javier Castro, Petri Buroni, y bueno, y Trocé Sicolone, en este caso la imagen fue previa al Rally de Valcarce cuando se trabajaba en el tercer de Alejandro Zubía, además de los autos, la actividad zonal que atiende Alejandro, en el auto de Rally, en este gol de Matías Trocé con Gerardito Sicolone, o Gerardo Sicolone dijo, Rally Nacional y Federal con un centenar de protagonistas juntos en Valcarce. Fue muy complicado el viernes, ya habrá notas con Trocé, con Fontana, con Sicolone, con Petri, y Buroni, que tuvieron Marcelo y Lorena grandes problemas el viernes. Bueno, Matías Trocé terminó abandonando, el viernes por un neumático, luego se trabó a la caja en cuarta, pero llegó, estaba ubicado cuarto en la categoría. El sábado una falla, llegó muy retrasado, el domingo decidió no ser de la partida. Sé que fue un rally complicado, bueno, así se trabajaba, ultimando los detalles, claro, la alineación, algún detalle final, en el auto de Matías Trocé, que apostó fuerte esta carrera, con una caja de velocidades nueva, y otros elementos. Bueno, ahora sí, la actividad zonal, el auto de Nacho Padrani de Colón, corre hasta el fin de semana, corre él, como también correrá Santiago de Bustoni, que ganó en Marcos Juárez la fecha anterior, ante la ausencia del automovilismo en nuestra zona, algunos pilotos de nuestra zona, algunos protagonistas, van a correr a Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, en el automovilismo del sur de Santa Fe, pero corre en Córdoba, claro, bueno, el auto de Padrani, que no encontré la carrera pasada, un auto de un piloto nuevo, que se ha sumado últimamente a la categoría, en este caso Alexis Andino, atendidos por Alejandro Subía, y la imagen del auto que va a utilizar, en este caso Ariel Cirón, la compartimos ahora, cuando escuchemos a Ariel Cirón, quien fuera protagonista del TC 850, retorna a la actividad, sumándose de la mano de su vía, a la monomarca FIA 128. Bueno, gusto verlo aquí en el Recife, nos da a él en su vía, con ganas de volver a la práctica de esto, que es su gran pasión, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, sí. Sí, estamos acá con Alejandro, a ver si podemos retomar las pistas de nuevo, y bueno, probar a ver después de tantos años, si podemos estar ahí en la conversación. Con un FIA 128, que ha adquirido este auto, ¿no? Sí, lo adquirí recientemente, del chico de Nicolás Armelini, y bueno, está preparándolo, como para que esté todo en orden, para si Dios quiere, el año que viene, tengamos de nuevo competición. Armado por Alejandro, acá en su taller. Sí, lo armo con Alejandro, y el motor, bueno, me lo hace Pablo Beleche, de Chacabu. Hoy charlamos más de 10 temporadas, que no ha estado corriendo acá en la zona, ¿no? Sí, hace más, creo que hace 13 años. Claro, claro, más de 10. Me subo en el auto. Pero bueno, la pasión no se perdió nunca. Sí, claro. Es lo más bien que he vivido, te digo realmente, y bueno, siempre anhelaba volver. Y bueno, accedí a la oportunidad, y vamos a poder volver. La última etapa fue con una banoleta, en el 850. Sí, una breve experiencia, porque pude correr tres carreras solamente, pero sí, corrí con el FIA 600, y después con la 4L. Bueno, con el 600, sí, en la época, ejecutos de tierra acá en la zona, tuvo continuidad en el 850, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdos hay? Buenos recuerdos. Los mejores. Sí, claro. Realmente los mejores. Se hacían carreras hermosas, o sea, y bueno, era lindo la tierra. Y una linda categoría, sigue siendo hoy, creo, el 850, ¿no? Muy competitiva siempre. Sí, sí. Bueno, espectáculo brinda la categoría. El nivel de piloto es espectacular, y bueno, y he visto también en el Monomarca también, que realmente tiene un nivel espectacular en cuanto a piloto. Bueno, arrancó en moto, y bueno, luego decidió pasarse los autos, ¿no? Sí, así fue, y bueno, desde joven corrí al moto, y después, bueno, me pasé a lo que es el alto con techo, y bueno, y desde ahí no paré durante casi 20 años, y bueno, y ahora, ya te digo, 13 años que no nos subimos en auto. Pero bueno, las ganas. La pasión está. Por circunstancias debió arrancar de acompañante primero, ¿no? Y facilitarle el auto a otro competidor, a un amigo en este caso. Sí, sí, como te comentaba hoy, o sea, tuve que prestarle el auto a un chico, porque había comprado el auto y estaba quebrado la muñeca. Por la moto, por la moto. Sí, un accidente. Y bueno, y corrimos cuatro carreras con mi piloto, con el piloto que corría, yo de acompañante, y volcamos las cuatro veces, así que fue un anécdota para contar después de tantos años. Y quedan muchas anécdotas seguramente, ¿no? Sí, 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 de esto tenemos muchas anécdotas, ya te digo, o sea, los mejores recuerdos de mi vida creo que los tengo con el C50. Bueno, en alguna final también le tocó volcar a ustedes, agradablemente. Sí, 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 eso no. Y más de una vez me decías hoy. Sí, 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 sí. Pero bueno, son cosas de carrera, y bueno, uno siempre trata de ir para adelante. Sí, claro. Y tal vez por ahí, con otra edad, era un poquito más vehemente. Hoy ya creo que estamos un poquito más tranquilos, y vamos a tomarlo de otra forma. Bueno, ¿y cómo fue lo de los Chrysler? Tengo una experiencia también hermosa, habrá sido correr junto al TC2000, en autódromos que recorre el automovilismo argentino, ¿no? Sí, pude correr cuatro carreras solamente, pero realmente me llevé una experiencia espectacular, porque anduvimos muy bien. Cuando el auto llegaba, estábamos en la conversación de adelante, así que, y dentro de todo, ha sacado muy bueno, un semillero bastante importante de esa época, y pilotos hoy de renombre, que están corriendo actualmente, y que, y que, o sea, nos medimos con ellos, y realmente andábamos bien. Bueno, arrancó usted con el FIAS, pero se sufrirá a Ramiro en algún momento, ¿o no? ¿Qué idea hay? ¿Qué sé yo? ¿Él también quiere correr? Esperemos que sí. El año pasado, él hizo dos carreras, y, y por eso me, me activé yo, porque realmente era mi sueño, correr con mi hijo, pero bueno, eh, después dejó por otro, otro deporte, haciendo moto él, y siete esquí, y bueno, y, no, no le gustó mucho la experiencia con el auto, pero, yo creo que en cualquier momento, se va a volver a subir él. Bueno, pero si hay carrera, con pilotos invitados, pueden compartir el auto de la carrera, correr ese mismo día, sería lindo eso. correr con mi hijo, lo voy a tener a mi sobrino, también corriendo conmigo, así que, también, una experiencia más familiar, como siempre fue el automovilismo, ¿no? Sí, seguro. Bueno, gracias por la atención, nos veremos seguramente, en el taller de Alejandro, aquí en la Bacife, más de una oportunidad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, y muchas gracias a tu audiencia. Gracias. Autoservicio Don Luis, todo al alcance de su mano, en un solo lugar, supermercado, carnicería y frutería, por supuesto, los mejores precios, Autoservicio Don Luis, Irlanda, 857-452711, envíos a domicilio, sin cargos. M-Petri Náutica Arrecifes, servicio especializado, lubricantes, accesorios, náutica, motores fuera de borda, productos de fuerza, financiación con TNI, agente oficial exclusivo, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, M-Petri, Arrecifes, Ramallo. Shopping Car, estética vehicular, y venta de accesorios, lavado, limpieza de tapizados, abrillantado, tratamiento acrílico, tratamiento cerámico, polarizados, restaurado de ópticas, Shopping Car, estética vehicular, está en Avenida Belgrano 510. Sous-titrage Société Radio-Canada José Luis Purlano Automotores te invita a conocer su local de exposición y ventas. Ruta 8 y 51, teléfono 45, 44, 58. Automotores nuevos y usados. Todas las marcas en cero kilómetro. Amplia financiación con TNI hasta 60 meses. Cotizamos su usado. Ruta 8 y 51, José Luis Purlano Automotores. Lubricentro Finish, Marlacino 118, camino al balneario, cambio de aceite y filtro, todas las líneas de lubricantes, envasados y de tambor, refrigerantes, accesorios, también reparación de levantavidrios y cristales. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Lubricentro Finish, Marlacino 118, camino al balneario. Costanero, bueno, el fin de semana hubo autos de TC personal, de otras categorías, un Fiat Uno, probó Gamas Morales, el auto del auto Abuseri, del TC850, pero en lo previo, antes de terminar la semana, hubo autos históricos, emblemáticos, medios mecánicos comerciales, también de competición. Estuvo Lucho, Lucho Ike del Garage, probando una camioneta, una producción para su programa, dos Ford Mustang, giró Tatu Zumbri con su Torino, y también Fiat 600 de la categoría, 600 Light, han girado en el Costanero, bueno, antes de completar la semana última. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Seguimos con más karting, seguimos repasando la tercera fecha, vamos a las finales, de cada una de las divisiones, y el repaso de números, y de imágenes, y de maniobras, de lo que dejaba la jornada de salto, en el retorno del karting a la actividad. Colmada de 50 protagonistas, la categoría Señor, tuvo que hacer dos finales, por cada una, de las dos fechas, que se acordían en la ciudad, de salto, en el circuito Oscar Bocha Viola, de Club Colonia El Rincón. Bautista Benítez ganaba la primera carrera, detrás de Bautista Benítez, se iba a ubicar Martín McComack, 14 vueltas de carrera, se paró por un segundo, 35 centésimas. A 8 segundos, 71 centésimas, un local, Juan Cruz Eljovich, con el número 100, que ha utilizado siempre su papá Osvaldo, Eljovich, en el karting. El cuarto lugar, para Walter Ricardo, a más de 10 segundos, el quinto, Nicolás Aguirre, a más de 14, la sexta colocación, para el campeón, Santiago Doldán, piloto de la Violeta, a más de 14 segundos, Santiago, en esta final, de la categoría Señor. Séptimo, era Nahuel Arguindegui, octavo, Lucas Cejas, noveno, Ezequiel Fersola, décimo, Ignacio González, once, Hernán Balbo, doce, Keremías Luque, trece, Enzo Bagón, catorce, Malena Pordón, puesto 15, para Matías Pezzi, 16, Ricardo Castañeda, décimo séptimo, con vueltas menos ya, Gonzalo López, lo mismo, Rodrigo Natale, y Ariel Titrau. Bueno, despistes, algún toquecito, unas maniobras también importantes, para resaltar de los pilotos del karting, estamos viendo la categoría Señor, en el circuito de salto, en el retorno del karting a la actividad, a las pistas, pistas de tierra, de un trazado que ha cumplido un club, que ha cumplido el club y el trazado, 25 años de historia, 25 años de vida. Abandonaban Matías García, Carlos de Chávez, Facundo Sánchez, Esteban Fernández, Federico Cócaro, Jesús Vázquez, César Pascuali, Ezequiel Guerrera, que no registraba paso, estamos apreciando la categoría, 150 Señor, en el circuito de la ciudad de salto, diferentes momentos, diferentes luchas, por los diferentes puestos, ahora sí, y la victoria para Bautista Benítez, que habrá 14 vueltas, ya he felicitado antes, lo hago nuevamente, lo hice personalmente, a los dirigentes del karting, a los organizadores, como también a la gente del club, Colonia Rincón en salto, a quienes han trabajado, junto con Bocha Villera, el sábado, para recuperar el piso, y también a los pilotos, para el esfuerzo, 200 protagonistas, para estar presentes, en esta jornada, a todos, más allá de, a algunos les fue muy bien, a otros no, claro está, es parte del deporte, esto no, alguno gana, y otro por allí, tiene que abandonar, pero a todos los quiero felicitar, por el esfuerzo, que han puesto de por medio, y por llevar adelante, esta hermosa jornada de karting, esta hermosa jornada, del deporte motor, ya vendrán tiempos, en el que el público, podrá estar masivamente, como lo hace habitualmente, acompañando, el deporte motor zonal. Segunda, final, de la fecha 3, ganaba, Lautaro Cipolone, 14 vueltas siempre de carrera, a 3.99, casi 4 segundos, Francisco Papaleo, que ya debutó en la fórmula, pelota de Junín, Papaleo, volvió el karting, tercero, Nereo Villa, más de 7 segundos, cuarto, Lorenzo Sosa, más de 8, quinto, Gualdemar Lozano, a más de 9, sexto, Tomás Valentín Fadaris Maldonado, cuántos apellidos, a más de 12, séptimo, Tomás Fernández, octavo, Joaquín Guecochea, noveno, Pablo Rufino, décimo, Ezequiel Guerrera, once, Milagro, Santonella Gallo, luego Federico, Giannivelli, Emanuel Violante, Cristian Bonelli, Bruno López, vueltas menos para, para Giannivelli, para Violante, para Bonelli, para López, y para Pedro, Agrossi, que tiene atención de Sergio Porta, Agrossi, es un joven de San Antonio de Areco, abandonaban Cueto, Rusconi, Panosetti, Orejón, Rocamuchi, Pitrao, Maidú, Marconi, Morán, Puntín, exclusión para Fromet, en esta final, que estamos apreciando, de la categoría 150 senior, en el circuito de salto, y la lucha por los diferentes puestos, la actividad de estas fechas, 3 y 4, en este caso, la fecha 3, en la segunda final, de la categoría senior, 150, claro, la victoria, como dije antes, para Lautaro, Cipolones, seguido por Francisco Papaleo, y por Nereo Villa, Francisco Papaleo, proviene, como dije antes también, del karting, y ya estuvo en la fórmula, volvió ahora, al karting, seguramente, fugazmente, pero ya es parte del automovilismo zonal. Bueno, y la larga de ahora, vamos a apreciar 150 Supermaster, que también tuvo, dos finales, por la gran cantidad, de karting, 21 y 21, 42 karting, para esta categoría. Primera final, ganaba Marcin, Chilán, o Chilán, 14 vueltas de carrera, 10 minutos, 31 segundos de competencia, allí están los fotógrafos, registrando para las redes sociales, las páginas, las imágenes, y la cobertura. Ganó Chilán, segundo de cambio, Marcos Kanachowicz, de Chacabuco, a 18 centésimas solamente, el tercero, Heriberto Marbegio, de Chacabuco también, Chito Marbegio, a 3.59, cuarto Gonzalo Beneducci, a más de 8 segundos, a más de 9 fue quinto, Claudio Acosta, sexto en el recifeño, Patricio Barca Fernández, Pato llegaba a 10.37, Pato allí viene Casco Blanco, número 8, atendido por la familia Tesores, Chunca Tesores, su hijo, desde Pergamino, Pato Barca Fernández, que en la segunda carrera, que corrió, al nivel que paralió, y la segunda que volvió y corrió, hicieron una muy buena final, que la semana que viene lo estaremos viendo, Pato terminaría tercero, y hoy si bien terminaría séptimo, en la segunda carrera, llegó a estar peleando los puestos de punta, lamentablemente, el hoy se complicaba, en la última parte de la segunda final, aclaro que estoy hablando de la segunda final, Pato Vargas pudo llegar tercero, en la segunda carrera, que veremos la semana que viene, esta es la primera carrera, o la primera fecha desarrollada, de dos fechas que se desarrollaron, la fecha 3, la 4, la 1, llegamos hasta el sexto, Pato Vargas Fernández, séptimo, Mauricio Llamosas, octavo, Timoteo Llaxal, noveno, Adrián Tomich, décimo, Jerónimo, Cristian Figgini, once, Gabriel De Vita, doce, Víctor Romo, trece, Cristian Capriotti, a una vuelta, José Alberto Lenayn, y luego, Oscar, Nicolás González, con vueltas menos, abandonaban, Cañoni, López, de la Coaspena, Estatuto, Maldini, y Blotch, en esta competencia, de 150 Supermaster, cuando vemos el casco blanco allí, del arrecifeño, el piloto de arrecifes repuestos, Patricio Vargas Fernández, integrando el equipo de la familia Tesore, allí va peleando la posición, Pato Vargas, el piloto de arrecifes, que tuvo un buen desempeño, y bueno, llegaba sexto, en esta primera competencia, esta primera final, de naturalmente, dos que desarrollaron, se puso un poco de costado allí, piso afuera, pero logró controlar a su karting, el casco blanco, para el piloto de arrecifes, y como dije antes, muy buenos espectáculos, que se desarrollaban, en el circuito de Club, Colonia, El Rincón, el circuito Oscar, Bocha Viola, de la ciudad de Salto, reitero, si recién nos estaba viendo, que habría continuidad, que terminaría el campeonato, con un par de fechas, naturalmente, de karting, el campeonato que fiscaliza Fedenor. No hace frío, el auto arranca, bueno, pero la batería tiene que funcionar, siglo VAT, está en barrios en Esteban, el teléfono es 45, 45, 23, y no solamente la comercialización de la batería, o del matafuego, para el vehículo, para la empresa, también el servicio, pospenta, el asesoramiento, y la batería, para nuestro auto particular, o la pica, también para el transporte, o para el sector agropecuario, para la empresa. Siglo VAT, como ya les dije, barrios en Esteban, la comercialización, y el servicio, que usted ya conoce, seguramente. Distribuera mayorista y minorista, LOMAR, siempre junto a Granalier, variedad de fiambres, variedad de quesos, alpor mayor y fraccionado, por salud sin sal, sin tap para celíacos, variedad de vinos y cervezas, miel tipificada, y de la zona, hierba, 100% natural, con proceso de molienda, totalmente natural, LOMAR, siempre junto a Granalier, está en Urquiza, y Fracheri. M. Cabarco Motos, ruta 8 kilómetros, 174.500, agente oficial, Motomel, Benelli, Suzuki, nuevas usadas, chica, mediana y alta cilindrada, toda la línea de cuatriciclos, deportivos, utilitarios, UTV, financiación, solo DNI, 36 cuotas, también, tarjetas de créditos, servicio especializado, computarizado, M. Cabarco Motos, tiene el orgullo de ser, uno de los 16, agentes, Benelli, en Argentina. Tapas AVEJER, manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios, adecuados a las necesidades del momento, soldaduras, rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas, amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros, tapas AVEJER, dos generaciones de servicios. Un auto de carrera puede ir de 0 a 100 en 3.1 segundos, una motosierra hecho, lo hace en 1.2, caballeros, enciendan sus motores, motosierras hecho, power on, and on. Representante de Narcifes, Recti MEC, 2T, 4T, Ruta 8 y 51, teléfono 45 3850, 2478 52 2178, Recti MEC, 2T, 4T. Sionca Barcos, Motor Shop, motos, bicicletas, indumentaria, motos, multimarca y agente oficial, Yilera, amplia financiación, tomamos tu usado, bicicletas, Scott Orbea, Top Mega, indumentaria para viaje, motocross, ciclista, service y reparación de motos y bicicletas, Simón Cabarcos, Motor Shop. Bueno, vamos a compartir un nuevo bloque con más karting, más de lo que dejaba Club Colonia del Rincón en la ciudad de Salto, ya les anticipé que la semana próxima tendremos más karting en lo que fue la cuarta fecha, en este caso la tercera del año. Se ponía en marcha la segunda final de la fecha 3 de 150 Supermaster, aquí estuvo compitiendo Hugo Leoy de nuestra ciudad, ganaban Felipe Martini, 14 vueltas siempre de carrera, a 2 segundos, 5 centímetros en la escolta Martín Cardoso, el tercero Juan Manuel Tabio, a más de 5 segundos, a más de 10 llegaban el cuarto Facundo Villa y el quinto Carlos Facundo González. Sexto lugar para Gonzalo Alberti, a más de 18 segundos, séptimo Hugo Leoy de Arracifes, el octavo lugar para Luis Marcelo Pascuali, noveno Santiago Brasca Blois, décimo Ariel Panarello, 11 Juan José Tomich, 12 Nicolás Narváez, 13 Mauricio Quiz, luego Andrés Vázquez, Fernando Bastía, todos con las 14 vueltas, a un giro, Pablo Agustín Everle, y con dos vueltas menos a Manuel Violante. No clasificaban Albanese, Cofre, Furlaneto y Del Barrio, en esta segunda final del día, para la fecha 3 de la doble fecha de la jornada del karting, la ciudad de Salto, Hugo Leoy allí buscando avanzar, peleando la posición, llegaría séptimo, mucho mejor andaría en la segunda fecha del día, en la fecha 4, la otra final, que al igual que Pato Vargas Fernández, también anduvo muy bien, lo veremos la semana próxima, estamos así avanzando con el resumen de la fecha 3 de la doble jornada, de la fecha 3 y 4 del karting, en el circuito de Salto, esperando que pueda tener continuidad, no sé si de día o de noche. Bueno, la recife cuenta con varios representantes, como pilotos, y también, bueno, a nivel equipo, por ejemplo, el equipo de la familia Porta, con varios pilotos, con varios integrantes, la imagen está acompañando allí, a la recifeña Hugo Leoy, ustedes pueden seguir, a través de Cuna de Campeones TV, por el canal 2, a la frecuencia 7 de Cablevisión, o a través de nuestra página, a través de nuestro canal de YouTube, de Cuna de Campeones, en este caso, en este programa, las diferentes maniobras, el resumen de lo que dejó el karting, en el retorno a las pistas. La lucha estaba por la séptima colocación, por eso lo venimos siguiendo, con la imagen, con la cámara de Cuna de Campeones TV, con la recifeña Hugo Leoy, además, bueno, representante de nuestra ciudad, había que seguirlo, acompañarlo a Hugo, como hicimos en la final anterior, con Patricio Barca Fernández, los pilotos del equipo de Chunca Tesoer, y más allá, la idea de mostrar, todos los pilotos, o un resumen, para aquel que no, bueno, tiene datos, de lo acontecido, para aquel que no vio la carrera, que son muchos seguramente, por la ausencia de público, que puedan apreciar, lo que sucedía, con las diferentes finales, del karting, reteniendo el compromiso, de compartir la semana que viene, lo que fue la cuarta fecha del karting, y además, la palabra de los protagonistas, las notas que hicimos, con diferentes protagonistas, compartirlo la próxima semana, buen desempeño, de los pilotos, buen desempeño, de los equipos, de la categoría en sí, del club, y 200 karting, es un número, había más inscriptos, pero 200 karting, es un número realmente, muy importante, para tener en cuenta, las claras del respaldo, las ganas de correr, y del respaldo, obviamente, de pilotos y equipos, a pilotos karting del norte, de la provincia de Buenos Aires, y en sí, al karting de Fedenor, que se caracteriza Fedenor, categoría Procar, esto va rápido, suena lindo, la Procar, ganaba Federico Pallero, ganó Pallero de Córdoba, las dos carreras, hoy vamos a la primera, segundo, Guillermo Tiritu, de Pergamino, a casi 9 segundos, el tercero, a más de 14 segundos, Felipe Jauregui, estamos hablando de gente, con mucha experiencia en el karting, Pallero, Tiritu y Jauregui, cuarto, Brian Massa, a más de 15 segundos, ya hablamos de experimentados, quinto, el piloto del karting 100, Osvaldo Miguel Seljovich, que ha sido campeón de karting, también corrió, en el automovilismo, emocional y nacional, Osvaldo, que sí, vinculó el karting, cada tanto corre, sexto, Santiago Hernández, séptimo, Juan Ramón Belucia, octavo, Martín Terré, de General Rojo, noveno, Eber Cáceres, de Pergamino, que supo correr fugazmente en la fórmula, y que ya hace tiempo retornó a la actividad del karting, puesto 10 para Tomás Poggi, 11, Iván Guzmán, y esta cabraza de Gisebu, fue a 16 vueltas, la de mayor cantidad de giros, puesto 12 para Santiago Roldán, piloto de la Violeta, que se ha sumado a esta categoría, campeón de otra división, en la cual también corre, puesto 13 para Leonel Fernando Fay, puesto 14 para Marcos Echerold, ya una vuelta, y con vueltas menos Valentino Trota, Trota Cordich, no clasificaban Bacchetti, Ábalo y Plastina, una sola vuelta para Mal con Plastina, piloto local en salto, Plastina, piloto que ha corrido en la fórmula bonaerense, es el auto que tiene Juan B. Alberti, en este momento, que ha corrido siempre Juan B. de Catancó, correr Alberti, lo ha hecho con el auto que era de Plastina, bueno, Plastina volvió de local al karting, estamos viendo la categoría de los karting, que realmente van rápido, realmente, el sonido, la potencia, que entrega el Procar, marca una diferencia, allí va el karting 100 de Osvaldo Seljovich, y bueno, estamos prácticamente finalizando, nos queda una perlita, algo más para regalarles, para brindarles una nota, unas imágenes, que vemos en el próximo bloque, pero lo que es repaso de la fecha 3, lo estamos culminando aquí en Cuna de Campeones. Autoservicio Don Luis, todo al alcance de su mano, en un solo lugar, supermercado, carnicería y frutería, por supuesto, los mejores precios, Autoservicio Don Luis, Irlanda, 857-452711, envíos a domicilio sin cargo. Lubricentro Finish, Marlacino 118, camino al balneario, cambio de aceite y filtro, todas las líneas de lubricantes, envasados y de tambor, refrigerantes, accesorios, también reparación de levantavidrios y cristales, trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito, Lubricentro Finish, Marlacino 118, camino al balneario. José Luis Turlano Automotores, te invita a conocer su local de exposición y ventas, ruta 8 y 51, teléfono 45-44-58, automotores nuevos y usados, todas las marcas en cero kilómetro, amplia financiación con DNI hasta 60 meses, cotizamos su usado, rutas 8 y 51, José Luis Turlano Automotores. Nos quedará para el próximo encuentro, más imágenes, claro, la cuarta fecha del Cártir, que se corrió con doble jornada, la ciudad de Salto y las notas, pero quiero aquí anticipar una nota, la charla con Marius César Acosta, que logró la doble victoria, doble ganador, en el circuito de Salto, en la primera, como ya lo hemos visto, con una definición muy apretada, muy interesante, el público muy agradecido, en la segunda, logró hacer Mario una enorme, una gran diferencia. Mario, buenas tardes, felicitaciones, gran retorno, doble triunfo, aquí en Salto. Hola Fer, ¿cómo andás? Buenas tardes, sí, la verdad que sí, pudimos hacer doblete, así que, bueno, nos vamos contentos, con buenos puntos para el campeonato, y me parece que agarramos la punta del campeonato, si no saqué mal la cuenta. Una muy peleada, y la otra con una gran diferencia, Mario. Sí, la primera, le damos la puesta a punto al chasis, y bueno, y se nos vinieron, nos quedó patinando, así que bueno, la pudimos ganar muy ajustada, pero la ganamos, peleando, pero la ganamos, linda, linda final fue. Y la segunda, sí, pusimos la puesta a punto que ideal, como va, y la verdad que fue, una, digamos, un misil el karting, la verdad, iba rapidísimo, las últimas tres vueltas la hice recontra tranquilo, porque por la diferencia que tenía, no quise recargar nada, así que bueno, bien, 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 muy bien. El público quedó agradecido con la primera, por el espectáculo, digo, por la lucha que ofrecieron Mario. Sí, hubo Rossi y todo, así que, sí, para el público fue muy bueno, pero para uno que va arriba, con la tensión y con las ganas de ganar, así que bueno, das todo adentro de la pista, así que bueno, se nos dio. Y la segunda, sos consciente, la diferencia fue enorme Mario. Sí, la segunda, la diferencia fue enorme, de a poco nos fuimos estirando, y bueno, y faltando tres vueltas más o menos, empecé a regular y hacer las cosas más tranquilo, para no equivocarme, y bueno, y vi que no me acortaban, así que bueno, la ganamos con gran comodidad. Esta falta, como dijiste, para el campeonato, venían ganando series, clasificaciones, segundo posto en la final, faltaba la victoria. Nos faltaba la victoria, así que bueno, ahora se nos dio las dos, así que bueno, de las dos fechas hicimos una de cada una, así que doblete, y bueno, nos vamos bien, contentos, y bueno, por lo que saqué ahí, que peleaba conmigo el campeonato, quedó cuarto en la segunda final, así que me parece que estamos unos puntos arriba, en la punta. Bueno, nuevamente en carreras, que es lo que deseaban, ¿no? Y una jornada que arrancó ayer complicada por el clima, y creo que hoy ha sido todo excelente, Mario. Sí, la verdad que sí, con lo que llovió, pero al final hay que agradecer a toda la gente de salto, acá del Club Colonia Rincón, al Bocha Viola, la verdad que hizo un circuito espectacular. Con la lluvia que cayó ayer, era imposible correr, pero la verdad que sacó adelante la carrera, hay que felicitarlo, porque la verdad que el tipo sabe un montón. Bueno, Mario, ahora a pelear el campeonato, intentar pelear el campeonato de la categoría, bien de firme. Sí, ahora sí, igual estábamos firmes también, estábamos 10 puntos en la diferencia de 10 puntos, nos faltaba la victoria, nos faltaba ganar para estar más tranquilos, y bueno, ahora sí, ahora pelearlo al todo de nada, las tres fechas que quedan, así que bueno, esperemos que podamos, que se nos dé a favor nuestro. Mario, disfrutarlo, te felicito por lo hecho, muchas gracias. Bueno, gracias a vos Fer, dejame agradecer a Oscar Sencira Cusa, el motor, la verdad que me entregó un motorazo, el chasis también, que estuvo trabajando, bueno, a PBK, a Nico y a Pedro Bulich, a Arretrac, a Julio Cueva, y bueno, quiero agradecer a mi señora, desearle un feliz cumpleaños, que ahorita fue un regalo para ella, que fue ayer el cumpleaños, así que bueno, bajar. ¿Te vas a cumplir el regalo, Mario? Le ahorré el regalo, sí. Vine a correr, y le dije que iba a ganar, y le iba a regalar el triunfo, así que bueno, lo llevamos doblete, así que bueno, y quiero agradecer también, a saludar a Victoria, a Jazmín, a mi viejo, a mi vieja, y bueno, a toda la gente que nos apoya en esto, que nos gusta, y bueno, así que, contento porque volvimos de todo, de un parate de ocho meses, así que bueno, esperemos que sigamos así, que se pueda seguir corriendo, que esto es una pasión que uno tiene, así que bueno, agradecer a todos ellos, y agradecer también a Santiago, el hermano de Oscar también, que estuvo de colaborador hoy, la verdad que un espectáculo, así que bueno, y agradecer a todo el equipo de Tito Marbegio, que compartimos equipo, y la verdad que los pibes son un espectáculo, así que gracias a todos ellos, y nos veremos la próxima. Para despedirnos, la invitación, mañana a 22 horas, cuna de campeones retro, la semana pasada, nos ha dejado los 91 años, Juan Carlos Pérez Loazó, quien estuvo junto a Pinky, cuando cambiaba de color, cuando llegaban los colores, a la televisión argentina, a través de Canal 13, escribió en el gráfico, siguen automovilismo, tiene un libro, 200.000 kilómetros de recuerdos, Juan Carlos Pérez Loazó, estuvo en el 2006, en nuestra ciudad, en la escuela técnica, y mañana vamos a revivir la charla, fundamentalmente, cuando Juan Carlos Pérez Loazó, hace 14 años atrás, hablaba de aquel turismo, carretera, de las cupesitas, de los grandes premios, y fundamentalmente, de la historia misma de Arrecifes, en el deporte motor. Mañana, 22 horas, cuna de campeones retro, recordamos, con su visita, en nuestra ciudad, recordamos a Juan Carlos Pérez Loazó, periodista, palabra mayor, palabra mayor naturalmente. Estamos a través de cuna de campeones.com, nuestra página, por internet, y todos los días, hacemos arrapando de noticias, histórico, programa de LBA, que tiene más de 50 años, tiene 51 años, 99, nuestro audio, y la página, lba99.com.ar. Gracias por acompañarnos, cada semana. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!